El último informe de la multigremial señala que han aumentado en un 41% los hechos delictuales y de tipo terrorista en la Araucanía. Por tanto, el estado de excepción no está funcionando y de hecho este estado de excepción partió mal. Yo diría que partió cojeando con esto de que el gobierno le puso que era acotado y no se sabe si era acotado o no era acotado. Lo cierto es que no está funcionando y por tanto tenemos que hacer otras cosas. Y lo que tenemos que hacer es aumentar la votación policial en al menos 600 carabineros. Eso significa 200 carabineros por turno. Eso nos va a permitir desplegarnos por todo lo que es la macrozona sur, de mejor forma. Por otra parte, requerimos dotar a carabineros de mejores implementos. No puede ser que un carabinero hoy día se esté batiendo entre la vida y la muerte fundamentalmente porque el equipamiento que tiene no es el adecuado. Además, el armamento que tiene que tener carabineros tiene que ser de mucho mayor calibre. Por tanto, el gobierno tiene que empezar a actuar. Y yo siento que el gobierno solamente se da vuelta con estado de excepción y no tenemos medidas que nos permitan, en definitiva, ir derrotando el terrorismo y la delincuencia en la Araucanía.